La reflexión del padre Roberto Pini la presentamos desde la parroquia Virgen de Itatí. Buenos días. Este tercer domingo de Pascua, la liturgia nos regala el hermoso pasaje del Evangelio de Luca que nos habla de los discípulos de Emaús. Estos dos discípulos que después de lo que aconteció en Jerusalén vuelven a Emaús, vuelven tristes, abandonan la comunidad porque se sienten decepcionados y sienten que han fracasado porque fracasó aquel a quien seguían. Por eso dice el texto que volvían a Emaús con el semblante triste. En ese volver a Emaús se le acerca una persona que ellos no logran identificar. Y le comienza a preguntar de qué vienen hablando, de qué cosas vienen hablando por el camino. Ellos le van a decir, eres el único que no sabe lo que sucedió en Jerusalén y que ya van tres días y a todo esto nadie sabe de lo que ha pasado. Entonces Jesús comienza a explicarle las Escrituras desde el Antiguo Testamento, pasando por la ley los profetas, diciéndole que todo debía cumplirse según la Escritura. Le va a decir, hombres duros de entendimiento, cómo le cuesta entender. A veces el dolor, el sufrimiento, opaca aquellas cosas que nosotros debemos centrar nuestra atención y no nos permiten ver con claridad como los discípulos de Emaús. Es ahí donde tenemos que pedirle a Jesús que camina siempre a nuestro lado, pero que no lo reconocemos porque como estamos tan centrados en el sufrimiento, no sabemos que Él está allí. Por eso necesitamos que vuelva a decirnos que somos duros de entendimiento, somos bastante tosudos, pedirle que nos explique las Escrituras. Pero también tener esa capacidad como tuvieron estos discípulos. Ya era tarde, dice el texto, ya era de noche. Y Jesús hizo además de seguir adelante. Y ellos le dijeron, quédate con nosotros porque es tarde, porque ya anochece. Abrirle las puertas de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra persona, pedirle a Jesús que se siente a nuestra mesa y nos parta el pan. El texto del Evangelio va a decir que cuando partió el pan, lo reconocieron, pero Él ya no estaba. Y el gozo que tenían al reconocer lo que aquel que había estado crucificado, que fue sepultado y ahora vive, es lo que lo impulsó volver hacia la comunidad, volver a Jerusalén y contar la experiencia que han tenido del resucitado. Quizás en algún momento de tu vida algo te haya decepcionado, pero qué importante que no te apartes de esa comunidad a la que perteneces y de la comunidad humana que es tu familia. Quizás algo te llevó a apartarte, pero tenés que reencontrarte y volver a ella y gozoso compartir y vivir en ella. Que tenga un buen fin de semana y el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.